Música Mi nombre es Sheila Fontalbo, mamá de Xavier Chávez, le damos la bienvenida al nuevo año escolar que iniciamos. Música El Ministerio de Educación está acompañando hoy la bienvenida que le está haciendo a todos los niños y a las niñas a su año escolar. Mostrando que la prioridad en la educación durante este tiempo será la ruralidad, la educación rural. Estamos felices arrancando el primer día de clase desde el Atlántico. Seremos los grandes aliados del Ministerio de Educación porque estamos completamente alineados con que la educación es la herramienta más poderosa para lograr verdaderas transformaciones. Música En este año nuevo escolar les deseo que salgan bien en todas las clases, en todas las áreas. De la mano con el Ministerio de Educación porque creemos que una de las mejores formas de cerrar brecha social es justamente trabajando por equidad en las poblaciones más necesitadas. Música 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 Música